de esta serie de Dragon Ball Z Ataque de los Saiyanes en el que continuamos con Tenzin Han Yancha y Krilin vamos a ver bien, vamos a ver esto ya lo vivimos bueno, esto lo paso rápido vale esto también vale, ahora hacemos un combate rápido muy rápido vamos a ver vale, algo se aproxima esto ya lo vivimos vale lo que vamos a huir no, a huirnos vamos a matarlos tres rayos como decimos a este como mola como coge energía joder aquí dijimos mira, vamos a lanzarle un Kamehameha a este y Krilin un ataque cuerpo a cuerpo a este porque Tenzin Han es suficiente para matarlo que bien hechos están los movimientos y Yancha un Kamehameha y se lo carga ves ya estamos en la parte donde nos quedamos ayer es que nos hemos quedado antes allí porque solo se había grabado donde fue el tortugán bueno, si estamos heridos de recuperación de veneno vale pues vaya susto menos mal que no eran muy duros cada combate que ganas te proporciona zen y dinero y experiencia también recibes PA puntos de avance cuando ganamos suficientes puntos de experiencia subimos de nivel y con lo PA podemos aprender nuevas técnicas y mejorar las que ya conocemos elige técnicas en el menú para usar tu PA vale bueno otra vez me cago en la puta van a salir todo el rato los mierdas estos eh tregayó tregayó ataque no, no, no huracán de lobo ahí y kling un Kamehameha bueno vamos a ver a ver cuánto le quita 54 toma hostias huracán de lobo uuuu que guapo quedan las imágenes antes de lanzar el Kamehameha y esto sabes bueno 31 más 48 subimos nivel los tres sube nivel poder que subimos defensa vale si este también poder de defensa que falla un poco el Kamehameha y Kling experiencia RC ahora mismo no se que es RC eh vida desde un poder un poco de vida así vale vamos a ver aquí arriba tenemos un cofre lo vamos a abrir ha obtenido semilla pequeña de Senzu vale ves esta roca que habría puedes hacer cartel y destruirla con un ráfago de aquí puse el botón ve cuando esté centellando para comprar poder cuando tu poder esté al máximo se encenderá el medidor de aquí suelta el botón ve y lanzarás una ráfaga de aquí adelante y inténtalo pues claro lo voy a intentar y lo voy a conseguir ole el disco no has estado nada mal ¿eh? puede haber ráfagas ráfagas de aquí para destruir obstáculos vale miembra bueno el rayo mira vamos a cambiar a ese vamos a lanzarle Kamehameha a ese y Kamehameha a ese ¿cuánto tenemos de oído? ¡hostia! tengo poca vida tengo poca vida atención tiene muy poca le voy a subir ahora le voy a subir de vida objetos semilla pequeña se le voy a dar atención tengo poca vida me voy a subir y me voy a subir